Seamos felices en silencio y nos irá mucho mejor, y vaya que esto es muy cierto. Por desgracia, en este mundo hay muchísima gente envidiosa que no quiere verte sonreír, porque recuerda que la gente que no es feliz tampoco quiere que tú lo seas. Pero está en nosotros si permitimos que eso nos afecte, que logren salirse con la suya, que logren conseguir lo que tanto buscan. La gente infeliz nunca va a querer mirarte bien, y es por eso que cada vez que te ven triunfar, conseguir un logro, que se enteran que pudiste comprarte lo que tanto anhelabas, o que tus planes te están saliendo como tú lo querías, cada vez que te ven brillar, ellos se ahogan en su infelicidad. Porque son personas vacías que necesitan estar haciendo el mal para sentirse bien. Sin duda alguna, a esas personas lo mejor siempre será mantenerlas muy alejadas. No las necesitas, reúnete con gente positiva, que te quieran ver bien, que cuando tú sonrías, ellos sonrían. Seamos felices, y nunca olvidemos que llegamos la vida y dejemos vivirla.